Kaixo, Guille, hola Mira, estoy con Maite aquí Estamos en Colombia terminando de comer Y nada, que te vamos a mandar muchos ánimos Porque estamos seguros que Que te vas a recuperar No hay duda O sea, las cosas como son Ha salido de alguna peor Así que venga, va Venga, muchos ánimos que me acaba de decir Que tú puedes con eso, con una pierna Con una pierna pues con eso